28 de julio de 2017 3 y 10 en el Laboratorio de Investigación de Inteligencia Artificial de la Universidad Tecnológica de Georgia, un proyecto para crear una inteligencia artificial capaz de aprender y desarrollar nuevas téticas de negocio H&N ha dado un giro inesperado. Los responsables del proyecto han tenido que apagar el proceso porque la inteligencia artificial Java ha desarrollado su propio lenguaje, casi imposible de descifrar para los investigadores pero mucho EMS apto y elégico para la tarea que deba desempear. El lenguaje parece una corrupción del INGLS el idioma en el que originalmente se programó la inteligencia artificial pero carente de sentido por la extra repetición de pronombres y determinantes al analizar las oraciones. Sin embargo, los investigadores descubrieron que en el aparente desorden Java una estructura elégica coherente que permita a la inteligencia artificial negociar entre distintos agentes usando menos palabras o con menor riesgo de equivocación, no programamos una recompensa para que la inteligencia artificial no se desviara de las reglas del lenguaje natural y por tanto su red neural el conjunto de rutinas que optimiza su funcionamiento fue favoreciendo abreviaturas y nuevas expresiones que hagan mucho MSR pida o sencilla su tarea, asegura en la publicación FASTCO uno de los responsables del proyecto. Los investigadores apuntan a que el FENMENO es similar al que favorece la creación de abreviaturas o de una determinada jerga entre ciertas comunidades humanas, solo que a una velocidad mucho mayor y sin supervisión ni control alguno por parte de otros individuos. El incidente, lejos de ser una mera curiosidad, subraya uno de los problemas de la inteligencia artificial, salvo que se limite su capacidad de optimización, es probable que futuras rutinas desarrollen formas de comunicación propias mucho MS eficientes entre S y alejadas del lenguaje humano, completamente incomprensibles incluso para sus creadores, da la casualidad que justo esta misma semana Mark Zuckerberg, fundador de Facebook y Elon Musk, El creador de Tesla y SpaceX, han mantenido un acalorado debate en la red sobre los peligros que podara tener el desarrollo de lo que se conoce como una inteligencia artificial fuerte, es decir, una inteligencia artificial multipropsito que iguale o exceda a la inteligencia humana promedio. A en estamos lejos de esa meta, algunos investigadores la consideran incluso poco realista, pero Elon Musk considera que podara tener graves consecuencias para el futuro de la civilización humana. Zuckerberg, en cambio, cree que esa visión catastrofista es contraproducente y retrasar los numerosos beneficios que proporcionar NM quinas cada vez MS inteligentes. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.